La patria en nuestro suelo, que se le caminan a la nación. La patria en nuestro suelo, que se le caminan a la nación. ¡Vengan a la nación! 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 ¡Vengan a Jesús! ¡Vengan a su corazón! En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Quiero ver con sin voz de Dios, vamos a decirle al Señor. Vamos a decirle a ti, a conocer tu lugar. A pasar nuestras manos, aquí ya sabré, y decirle que sólo eres fiel. Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar